Diego, gracias por aceptar la entrevista. Bienvenido a Loja. Bueno, muchas gracias. Y bueno, aunque no habíamos conocido mucho, solo el hotel, el estadio y bueno, nada más por ahora. Diego, para los que no son barcelonistas, ¿quién eres tú? Me encantaría que te conozcan. Mira, yo la verdad tuve la suerte de jugar al fútbol. Jugué muchos años en el exterior, en Cagliari. Jugué 12 años, dos años en España. Me fui muy joven. A Europa. Y bueno, después terminé la carrera en Cagliari con 36. Después empecé a estudiar. Estuve un año, digamos, sin hacer nada, pero haciendo entrevistas. Perdón. Pensé que ya tenía competencia. No, yendo a ver entrenamientos, entrenadores que ya había tenido. Tipos como Alegri, Jean Paulo, entrenadores que estuve ahí en el Cagliari. Y después iba haciendo los cursos preparándome para ser entrenador. Después el año siguiente... ¿Necesitas un título para ser PT? Sí, 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 obviamente. Yo hice todos los estudios en Cagliari y después empecé a trabajar en el Cagliari. El Cagliari, el presidente, me dio la oportunidad de poder dirigir ahí. Y empecé en las juveniles. Y bueno, dirigí dos años juveniles y después el presidente me desanimó a ponerme joven, con 38 años en el primero. ¿Por joven? Sí, y bueno, ahí arranqué como entrenador. ¿Qué se siente tener la camiseta de Barcelona? Un equipo que genera tantas pasiones en un país. Sí, mirá, la verdad que me pasó lo mismo con otros equipos. Por ejemplo, saber que estás en un equipo grande. Y creo que Barcelona lo es a nivel internacional. Porque también uno, por ejemplo, yo que estaba en Uruguay y bueno, soy de allá. Uno conoce muy bien lo que es el club Barcelona. Pero cuando llegás, yo siempre lo dije, te llevas una impresión más grande de lo que es. Porque es un país grande, mucho más grande, por ejemplo, que el nuestro. Y bueno, creo que es algo... ¿Te imaginabas que era la pasión así de los golequineños del Ecuador en general? Es una... No, esta vez yo creo que me sorprendió mucho más. ¿Sí? Porque yo lo he comentado que, por ejemplo, nosotros entrenamos por el calor temprano. Y bueno, nosotros a las 6 nos vamos al estadio que entrenamos ahí al lado. Y bueno, ya hay gente que va a trabajar temprano con la camiseta. Eso es difícil, no lo ves en todos lados, la verdad. ¿Cómo eres como DT? ¿Eres estricto? ¿Eres paciente? Mirá, al arrancar como entrenador sí fui... Era un poco, no severo, pero sí mantenía mucho lo que es la disciplina. Después con el conocimiento, con los años, muchas cosas. No es que te ablandás, pero las dejás un poco pasar. Porque hay cosas que se entiende que, por ejemplo, los tiempos van cambiando. La juventud es distinta a lo que éramos nosotros. Total. ¿Cuántos años tienes? Tengo que hacer 50 este año. Me tienes que dar la receta porque se te ve jovencito. Sí, bueno, bien. Muchas gracias. Pero entonces uno, con todo el pasar de los años y después, por ejemplo, nosotros tenemos a Obando, a Yandri, Gómez, que son todos jugadores jovencitos. Creo que uno tiene 16 años, ¿verdad? Claro, sí, Yandri tiene 16. Bueno, el año pasado teníamos a Alcurio, que también 16. Obando, 17. Entonces son todos jugadores jovencitos que son de otras generaciones y, bueno, tienen otras costumbres. Y, bueno, uno más o menos con el pasar del tiempo se va tratando también de adaptar a lo que son los jóvenes como vienen hoy. Lo que creo que es un error tratar de que hagan las cosas como las hacíamos nosotros porque son otros tiempos, ha cambiado todo y, bueno, tratamos de adaptarnos. Eso es súper importante. ¿Cómo te proyectas en Barcelona este año? Nada, creo que este año tenemos, tenemos, hemos reforzado el equipo. Hay una linda competencia. Por ejemplo, hoy nosotros vemos el equipo y creo que juegan, repitieron tres nada más de los que jugaron contra talleres. Entonces, y eso es lo bueno de tener dos equipos que tenemos competencia interna. Entonces, al tener dos equipos y capaz que algo más, en ese sentido nosotros estamos tranquilos porque, por ejemplo, hoy era un partido sumamente importante para nosotros. Pero jugaron como locales aquí en López, tramposos. Sí, eso también. La verdad que eso es lindo y eso también es una de las cosas que nos ha sorprendido mucho, sobre todo a mí particularmente, porque a todos lados que vamos. Y, bueno, hoy en especial estaba lleno y era como si fuéramos locales. Me quedé hecho sin entrada, pero bueno. Sí. ¿Sabes qué? Te voy a hacer dos preguntas ya para finalizar la entrevista. Primero, ¿qué barra te sabes de Barcelona? Mirá, barra le llamás a canciones. Sí, canciones. Ahora no me acuerdo, pero hay una que cantan cuando entra el equipo. Ah, Marillo, como el sol. No, hay otra, no me acuerdo ahora. Pero hay una, no sé. ¿Cuál? No, creo que es otra que está muy buena, que no me acuerdo. Bueno, vas a necesitar un cancionero así de las barras. Sí, pero es una canción, pero ahí en el estadio, sobre todo cuando jugamos en casa, la cantan al principio. Mirá, el otro día en el partido contra talleres había mucha gente y se cantó y, bueno, retumbaba en todos lados. La verdad que estuvo muy bueno lo que fue la entrada. Pero todavía no te sabes las canciones. No, vos sabés que no me la sé, pero... Pero te emocionan. Sí, hay una que me gusta mucho, que ahora no me acuerdo cuál es. Bueno, no importa. La verdad, pero la verdad que fue emocionante ese día, estuvo muy bueno. La segunda pregunta, ¿cuál de todos los jugadores de Barcelona te llevas mejor? Así que tomas un mate, un café, una cerveza. Mira, te voy a ser sincero, nunca me había pasado de apegarme mucho a los jugadores, que siempre he mantenido una distancia tal de que ellos entiendan que soy el entrenador. Y con estos jugadores me he encariñado mucho. Si vos mirás, son muchos de los grupos fuertes, es todo del año pasado. Y la verdad que me encariñé mucho con los jugadores. Los que han venido este año son todos buenos pibes. Hay un grupo humano muy sano, muy bueno. Y creo que estaría mal que te dijera, te diera un nombre, claro. Pero sinceramente hay un lindo grupo humano. Qué lindo. Y me encariñé mucho con ellos. Creo que tenemos, sobre todo también nosotros, un grupo de trabajo lindo. El cuerpo técnico, que si vos mirás, está formado. Nosotros vinimos solo tres. El profe Valenzuela, Miquel Effini, el asistente y yo. Bueno, después Segundo estaba acá. El entrenador de aquero Gustavo Flores estaba acá. Ezequiel, que es el ayudante, Cabilia, del profe Valenzuela. Orlando Sedeño, que es el analista. Son todos gente de ahí. Bueno, Orlando subo aquí en la temporada de Noca, claro. Claro. Y entonces son todos gente que nosotros encontramos en el club. Y la verdad que hicimos un lindo grupo también de trabajo. Diego, con la misma fuerza que motivas a los chicos en Camerino, me encantaría que motivas a esos niños que los siguen a ustedes. Y cómo, si estás rodeado de 100 niños del Ecuador, ¿cómo les motivarías? Mirá, siempre me gustó. Tengo tres chicos grandes que ya han crecido y siempre los he seguido a todos lados. Y bueno, ayer, por ejemplo, fui a visitar a chicos que estaban jugando también, que hacen un torneo ahí en Guayaquil de Liga Pro. Y la verdad que también me emocionó porque son todos chicos que tienen una gran ilusión y podían vivir lo que es la Liga Pro. Creo que hacían como la entrevista, la conferencia después del partido que jugaron. Y la verdad que son los más lindos que hay los niños y verlos con ilusión. Yo estuve hablando con, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero vino el capitán de un equipo y me dijo que habían perdido. Y bueno, yo le dije, no, no, perdieron. Ustedes aprendieron hoy. Claro. Porque yo creo que a esa edad no se pierde, a esa edad se aprende. Entonces, él es todo frustrado porque había perdido. Y bueno, yo la verdad que lo que le alcancé a decir, que fue algo lindo también y que muchas veces cuando te habla alguien grande, y bueno, yo en este caso siendo el entrenador de Barcelona, que para ellos, el que yo estuviera ahí, creo que era algo lindo. Y bueno, venían fotos y todo, pero creo que es un mensaje lindo para los chicos, que cuando se juega, sí, tienen que ser competitivos, pero sobre todo no se pierde, sino se aprende. Diego, la próxima, cuando vengas a Loja, te voy a invitar a comer alberjas con guineo, repe, tamal y unitas. Todas, sacudemos, yo mirá que he comido poco de cosas ecuatorianas típicas. Ya. Ya sé bastante que estoy, pero estoy en deuda con todo lo que es de... De la gastronomía ecuatoriana. Sí, que es típico, digamos, ¿no? Diego, gracias. Así que voy a empezar. Bueno. Ha sido un gusto y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes. Chao.